¿Cómo acceder a tu curso de cursera desde el aula virtual? Hola estudiante, en este video te mostraremos cómo acceder a tu curso de cursera desde el aula virtual y te indicaremos dónde encontrar la información relevante que te ayudará a iniciar y desarrollar tu curso con éxito. Paso 1. Revisa la información ubicada en la sección Cursera e Información para tu curso. Paso 2. Dentro de esta carpeta encontrarás el kit de apoyo, que incluye una serie de videotutoriales e infografías diseñados para ayudarte en tu curso. Además, hallarás el enlace a canales de atención, exclusivos para tu curso con contenido de cursera. Selecciona el tipo de canal de atención que mejor se adapte a tus necesidades. Paso 2. Accede al contenido de tu curso en cursera. Dentro de tu aula virtual, ubica el enlace de acceso a tu curso en cursera y da clic en él. Se abrirá una ventana donde debes hacer clic en Ejecutar y esperar a que la página se cargue por completo. Tendrás dos opciones. Opción 1. Si es la primera vez que crearás una cuenta en cursera con tu usuario UPC, selecciona la opción Soy usuario nuevo en cursera. Luego, haz clic en Continuar. Este paso es necesario y debes completarlo solo la primera vez antes de acceder al contenido de tu curso. Regístrate con tu correo académico UPC y elige una contraseña fácil de recordar. Asegúrate de registrar tu correo correctamente. Después, da clic en Continuar y automáticamente serás dirigido al microcurso elegido. Opción 2. Si ya tienes una cuenta en cursera con tu usuario UPC, serás dirigido directamente a cursera. En caso te aparezca este mensaje donde te preguntes si quieres volver a vincular tu cuenta, selecciona la opción Volver a vincular tu cuenta. Una vez hayas ingresado a la plataforma de cursera, tendrás acceso a toda la información del microcurso. Debes hacer clic en Inscribirte para registrarte en el microcurso. Luego, selecciona Ir al curso y listo. Ya estás preparado para iniciar. Ahora debes hacer clic en Comenzar y empezarás tu aprendizaje online. Si el contenido de tu microcurso está en inglés, es probable que tenga la opción de Traducción automática de textos. Para seleccionar el idioma de preferencia, dirígete al menú desplegable ubicado en la parte superior de la pantalla. Si tienes consultas relacionadas con el contenido del microcurso, utiliza el foro de debate en Cursera. Ahí podrás interactuar con los docentes que diseñaron el curso y estudiantes de todo el mundo. Ten presente que tu curso está compuesto con material disponible en el aula virtual y con contenido que desarrollarás en la plataforma de Cursera. Revisa todas las actividades a desarrollar cada semana.